Música En realidad tiene como 12 Entonces me dice un amigo No seas pendejo wey Pero eso fue por otra cosa No seas pendejo wey Lo que pasa es que 4 gigas Son internos del sistema Ok, entonces la próxima vez que estés Con una mujer a la que le hayas dicho que tu pene Mide 18 centímetros Y cuando vea que son como 10 No mi amor es que 8 centímetros son internos del sistema Se cuenta de aquí para adelante Tú solo estás viendo la punta del iceberg O sea También hay tecnología que nunca debe existir Por ejemplo las tazas de baño automáticos Ya ven que ahora están poniendo las tazas de baño automáticos A nadie nos gustan porque no da tiempo de ver si está funcionando el activo de linaza con papaya Cuando volteas ya no está Todos necesitamos voltear a ver más o menos como nos fue Si estás masticando bien la comida Y tienes que comparar que sí coincida con lo que comiste ¿Por qué? Nos cuentan los datos No sé ustedes Pero yo tengo el miedo de cagar algo que no comí Que digas Que elote, que no comí elote ¿De qué? Provecho, provecho También hay tecnología que se desperdicia mucho Por ejemplo Google Maps con esta cosa de vista de calle Street View Años y años que le costó a Google desarrollar esa tecnología Para que tú digas Ay mira, se ve la casa Mira mamá, se ve la casa Y tu mamá Me voy a salir a ver si me ves Yo tengo novia O morra No sé cómo le dicen aquí ¿Morra? No ¿Novia? Tengo novia Tengo novia y ella no es coja Por si se la preguntan a ella Ella es manca Y Nada más normal ¿Es de estas mujeres que comen y comen y no engordan? ¿O es lo que le gusta pensar a ella? Es que no las puedes contradecir No mi amor Si tú comer es de los que comen y comen No un gordocito Y es que las mujeres nos chantajean con el sexo Es como si tuvieran el sexo secuestrado ¿Han visto en las películas de acción Cuando tienen al rehén en el banco así de Lo voy a matar si no me traes un millón de dólares Me promete seguridad Y un helicóptero Chinga a su madre Y el negociador es así de Tranquilo Aquí está tu millón de dólares Enséñalos al rehén Para ver que está bien Así son las mujeres con el sexo igualito No vas a volver a coger Si no me llevas a comer con mis papás Me traes un rojo de flores Y un helicóptero Chinga a su madre Tranquila Aquí está tu rama de flores Enséñalos una chichi Para ver que están bien